El pasado 16 de marzo, en el Auditorio César Carrizales del Campus Norte de la UAM, se llevó a cabo la presentación de la Coordinación de Redes de Innovación UAM 2018-2023, en donde el rector de esta Casa de Estudios, Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que la universidad y otras instituciones de la entidad cuentan con la calidad para que Morelos se convierta en el estado con mayor desarrollo de innovación del país. Uno de los objetivos de esta coordinación es establecer redes de colaboración en donde participen investigadores de las diferentes disciplinas que se cultivan en la Máxima Casa de Estudios morelense para resolver problemáticas sociales a través de tecnologías universitarias que generen recursos económicos para la UAM. Durante la presentación de esta Coordinación de Redes de Innovación UAM, a cargo de Leonardo Ríos Guerrero, se expusieron algunas de las redes de innovación ya formadas como la de territorios sustentables, la de sustentabilidad ambiental, la de creatividad, la de recursos hídricos, la de salud, la de prevención ciudadana, la de Cuernavaca Ciudad de la Innovación, la de diseño de empaques biodegradables y la de realidad virtual.